El secretario general del gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, lamentó que en el problema que existe entre taxistas y conductores de Uber, se ignora el usuario de estos servicios. Lo único que digo es que en todos los acuerdos que se han hecho últimamente, en iniciativas, en presentaciones, nunca se ha hablado del usuario. Yo creo que lo más importante es dónde está el usuario. Se habla de taxi, se habla de Uber, se habla de costo no efectivo, pero no se habla del usuario, ¿qué opina el usuario? Aquí el que debe ser el gran ganador debe ser el usuario. Yo creo que ese es el tema de fondo en este asunto. Esto luego de que fuera cuestionado sobre el regreso del pago en efectivo en la plataforma Uber, gracias a un juez que otorgó una suspensión definitiva, basada en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera inconstitucional la prohibición de dichos pagos. Esa es una ruta jurídica que usó Uber en este momento. No es que haya ganado un amparo, le dieron una suspensión provisional. Falta el fondo del asunto. No, no, ellos tienen una suspensión. El juez está permitiendo que hagan eso en una suspensión provisional. Falta revisar el fondo del asunto. En ese sentido, mencionó que la ciudadanía y conductores de plataformas electrónicas pueden interponer amparos si sienten que las reformas aprobadas vulneran sus derechos. Es una ruta que todos los ciudadanos tienen derecho y todos los usuarios de Uber tienen derecho a hacerla, claro. Si siente que les afecta esta ley, ellos pueden hacerlo legalmente. Esto será después de que se publique la iniciativa que aprobaron. Mientras no se publique, pues tendrán que esperar. El funcionario estatal negó que se estén protegiendo intereses de terceros y aclaró que la iniciativa que reforma el Código Penal y la Ley de Transporte fue presentada por una diputada y no por parte del Ejecutivo. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.